potenciales de acción entre neuronas de un sistema nervioso orgánico. Entonces, Jesús, gracias y adelante. Muchas gracias. Pues sí, como dijo el compañero, yo trabajé mi tesis de maestría en el Simples con el doctor Carlos Valencia. Y pues las cosas que vimos, pues la teoría de gráficos, de grafos, y pues el modelo de pilas de arena, o equivalentes de Chip Fighting Game o Self-Organized Critically. Son como diferentes visiones del mismo ente. Entonces, pues trabajando yo en un banco, empecé a ver como que estaba utilizando algo de inteligencia artificial, aprendizaje automático. Y pues toda esta herramienta que está teniendo mucho auge últimamente. No sé, por ejemplo, yo hace mucho tiempo buscaba en YouTube algún video, pero pues no sabía yo el nombre de lo que estaba buscando, el nombre de la canción o algo así. Y empecé a poner cositas y me di cuenta que conforme pasaban los años, pues era más inteligente y entendía lo que le estaba yo preguntando, ¿no? Y entonces, pues siempre me dio mucha curiosidad y ahora, digo, a través de este banco, yo trabajé un poquito en detección de fraudes. Y pues todo eso es con inteligencia artificial, porque tener ahí a una persona o a muchas personas haciéndolo, pues es caro y tal vez no tan confiable como ahora lo es con inteligencia artificial. Entonces, intentando pues ver de dónde salía o metiéndome a cursos en línea masivos a través de Coursera, pues vi que como que el esqueleto de todo eso, el fundamento era las redes neuronales, redes neuronales artificiales que se basan obviamente en el principio de comunicación neuronal, pero orgánico. Y pues rascándole más, pues me encontré con todo este mar de cosas y estudiando un poquito de la biología, pues mitobiología y neurobiología, pues vi que era casi casi el modelo de pilas de arena, ¿no? Y dije, oye, pues esto es lo que vi allá en la maestría. Y en efecto, entonces es lo que les quiero platicar un poquito, ¿no? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por participar. Vamos a ir a la primera. A la siguiente, pues, ándale, gracias. Bien. Bueno, esa es un par de imágenes del sistema nervioso. Se conforma principalmente de la... Bueno, tiene muchas partes, pero grosso modo dos, que sería la central, que conforma todo lo que está dentro de la cabeza, digamos el cerebro, el cerebelo, varias glándulas que hay ahí, la amígdala. Y, pues, obviamente la médula espinal, ¿no? Que es la que incorpora todas las funciones motoras, automáticas y autónomas, ¿no? La regulación del ritmo cardíaco, la respiración y, pues, no se ve muy bien, pero pues todas las glándulas que tenemos, pues, se controlan a través de esto, ¿no? Con el sistema autónomo y, pues, obviamente el movimiento, las reacciones que tenemos, estímulos, lo que pasa cuando vemos o olemos algo y de repente te acuerdas de pruebas algo y te acuerdas de que cuando estabas chiquito, a lo mejor comiste algo que te pareció muy rico. Entonces, se activan todo un montón de cuestiones de memoria. Entonces, pues, todas estas, pues, interacciones son sumamente complejas, ¿no? Entonces, sobre todo, podemos avanzar a lo siguiente, por el tipo de comunicación. O sea, tal vez el cerebro no tenga particularmente muchas células comparado con otro órgano, tal vez hasta más grande o más pesado, más denso. Lo que le hace, pues, muy importante es esta capacidad de interconexión, ¿no? O sea, por ejemplo, en el corazón, en el hígado, todas las células hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el corazón, pues, todas tienen que estar latiendo al mismo tiempo. En el cerebro, pues, es como un microsistema de microsistemas, ¿no? Que es lo más básico sería esto que está aquí, que es una neurona, una neurona piramidal, que es como lo más, como que lo que más hay, ¿no? De lo que está hecho casi prácticamente el cerebro, que tiene, compuesto por una, pues, el cuerpo celular como tal, que se llama soma, que es donde está el núcleo, donde están todos sus organelos para que haga sus procesos metabólicos y pueda estar viviendo. Y se compone de estas dos estructuras muy especializadas, que se llaman dendritas, que son, digamos, como lo que está en la cabecita, que son como estos arbustos con los que se comunica, o de donde le llegan más bien otros mensajes, ahí se puede ver, le está llegando otra célula por arriba, que se comunica con ella a través de esto que se llama un axón. El axón tiene varias, varias, se compone de varias estructuras. La rama principal de un axón, que es esto que está cubierto de esta estructura como verde azulosa, que se llama mielina, lo que hace la mielina es que propicia o acelera la comunicación eléctrica. Dentro de la neurona se, el proceso que se hace es eléctrico mediante iones, principalmente sodio, calcio, potasio y cloro. Para mover el, digamos, hace un potencial eléctrico dentro de la célula que difiere con el medio extracelular. Entonces, cuando le llega un estímulo, manda sus canalitos, ahorita vamos a ver más o menos cómo, y los manda hasta abajo, hasta la terminal del axón, que es con quien se va a comunicar con otras células, a través de sus dendritas. Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos unas imágenes de principios de 1900, de un señor que se llamaba Ramón y Cajal. Pues no se sabía muy bien qué pasaba en el cerebro, ¿no? De hecho, pues, incluso tan avanzado como salió de la Edad Media, pensaban que era como un regulador de temperatura. Ya conforme fue avanzando un poquito más la ciencia y permitieron hacer estudios, sobre todo en seres humanos, pues vieron que no, que pues todo lo que somos como individuos, pues está metido aquí en la cabeza, ¿no? Entonces, esta señora hizo algunos dibujos, aparte de microscopio, no se contaba con mucha tecnología. Entonces, pues se vio que estaba formado a partir de estas estructuras que se llaman neuronas y lo que no estaba claro era si se tocaban o si no se tocaban, ya después se descubrió que no se tocan. Toda la comunicación es mediante la transmisión de datos a partir de neurotransmisores, que son sustancias proteínicas bastante densas y lo que les activa o lo que les hace funcionar es esta comunicación eléctrica a partir de iones igual, ¿no? De, tal vez, hidrógeno, potasio, cloro y sodio. Entonces, pues estas diferencias de potenciales, o sea, a la hora de que se ioniza el medio, se hace un medio electrolítico, pues puede transmitir electricidad. El flujo, pues se va moviendo por unas bombas que hay en todas las células. Hay bombas que se llaman bombas de sodio y potasio, que lo que hace es meter iones de una carga, como es el sodio, el potasio, y en el medio de esta celular, pues está como en equilibrio eléctricamente, pero esta potencial, a la hora de que llegue al impulso, pues la neuronera dispara y pues manda la información a otras neuronas. ¿Podemos avanzar? Gracias, mire, pues ya, digamos, en 1900, este es Ramón y Cajal, y ahora pues gracias a un montón de tecnología, que es, por ejemplo, la resonancia magnética, el electroencefalograma, y otras tecnologías se pueden hacer en modelos sumamente detallados de la información, ¿no? O sea, el cerebro se puede dividir en muchas partecitas, se escanea, y lo que me parece sorprendente es que hicieron, a la hora de hacer el escáner capa por capa, van pintando individualmente cada neurona y pueden llegar a lo que está en la esquina inferior derecha, que es este modelo como azul, que representa ya todas las conexiones del cerebro a partir de esta tecnología de la resonancia magnética. Y esto que está ahí se combina, culmina en lo que se llama conectoma. Este conectoma, pues, me va a decir cómo están interrelacionadas cada neurona y podemos hacer como pequeños clústeres, que sería lo que está, digamos, en la capa superior derecha. Este, y hasta arriba, bueno, perdón, en la capa del medio, las tres imágenes que están ahí, pueden, este, se puede visualizar como estructuras dentro del cerebro, ¿no? O sea, no es como un órgano solito, sino un órgano hecho de microsistemas. Que, pues, que, por ejemplo, la parte frontal que se dedica a la vista, el hipotálamo se dedica a generar recuerdos a corto plazo y luego, pues, hace operaciones. Y lo que no está para nada claro es cómo, pues, a partir de estos pequeños impulsos eléctricos y electroquímicos, pues, genera toda una gama de sensaciones, de procesos mentales y de inteligencia, de aprendizaje, ¿no? Porque, pues, a lo mejor hasta hace poco, pues, estábamos muy antropocéntricos, ¿no? De que nosotros no éramos los únicos inteligentes del planeta, pero, pues, es falso, ¿no? O sea, muchos animales se comunican incluso de manera química y no verbal. Y nuestra comunicación principalmente entre nosotros es mayormente no verbal, ¿no? Lo que comunicamos con esas expresiones faciales y cómo hablamos con otros individuos, pues, es mucho de lo que expresamos es no verbal. Entonces, otras especies también se comunican no verbalmente y algunas más especialidades, por ejemplo, las abejas, se pueden comunicar químicamente. Entonces, todo eso de cómo traducir pequeños impulsos, sensaciones, etc., pues, está perdido ahí en medio, ¿no? Entonces, se tratan de hacer dos aproximaciones, una, digamos, de lo general a lo particular, que es, no sé, hueles algo, te llega a la percepción de un olor y cómo te trasciende en una emoción, en un recuerdo. Pero, pues, finalmente eso es un montón de neuronas disparando disparando químicos entre ellas, ¿no? Entonces, se trata de hacer el estudio, digamos, de arriba, de lo general a lo particular y desde abajo también, ¿no? Y tratar de llegar a resultados más o menos, pues, sí, que podamos, que pueda uno, pues, duplicar, ¿no? Que es como una de las metas en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto al desarrollo, tal vez, de sistemas, este, como llaman, tecno-orgánicos, ¿no? Por ejemplo, en prótesis, ¿no? Es, es... El cerebro funciona a partir de mucho ruido, o sea, la evolución, cuando lo crea o conforme se va creando el sistema nervioso, pues, puede funcionar con muchas alteraciones, no contrario a una computadora y es parte de la razón de por qué son medianamente deficientes, ¿no?, las prótesis. El sistema nervioso manda muchísimo ruido que no podemos nosotros leer porque, pues, si en una computadora, ¿no?, cuando tienes 20 páginas abiertas y así empiezas a poner lentecita, pues, cuando le llegan impulsos de esta tremenda cantidad de interacciones que son del orden de millones de millones los mensajes que se mandan a través de cientos de millones de neuronas, pues, es muchísimo los datos. Entonces, cualquier procesador que ponga uno a analizar eso, pues, se va a bloquear, se va a trabar. La capacidad de cómputo, también, pues, especialmente por eso que quieren usar redes neuronales porque, pues, tiene una capacidad de cómputo sumamente eficiente y sumamente, o sea, en el sentido de que es muchas operaciones con muy poca energía en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el cerebro funciona en el orden de milisegundos. Las sinapsis químicas son en el orden de 3 y 5 milisegundos y las sinapsis químicas, digo, perdón, eléctricas son del orden de punto, de punto 1 a punto 3 milisegundos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan rápida la transmisión química? Eléctrica no se usa puro eléctrico y tiene que meter químicas. Se refiere básicamente a la precisión de la señal. La señal eléctrica puede controlar muchas neuronas, pero no lo hace de manera como, pues, tan especializada, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega un impulso puramente eléctrico a partir de iones. Este funciona con iones, no con electrones, como un sistema digital o sintético, pues, y manda la señal y regula todas las células cardíacas para que todas bailen juntas, ¿no? Al unísono. Y en dado caso de que no llegara a funcionar es cuando sucede, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? De que las células siguen palpitando. Es un sistema autónomo. Las células de corazón están diseñadas para todas palpitar, pero si de repente pierden el compás pasa algo que se llama fibrilación ventricular que es que están como con espasmo. Entonces, lo que pasa con el RCP, por ejemplo, es de darle trancasos fuertes al tórax para que los reaccionen todas juntas y ya se pueda sincronizar y vuelva otra vez el latido síncrono de todas las células. Entonces, este tipo de comunicación que es puramente eléctrica, bueno, a partir de iones, repito, no es con electrones. Es que se sincronizan esas cosas, ¿no? También cuando son a niveles de reacciones, no sé, que te picas el dedo o que te estás quemando y luego, luego, antes de que puedas pensar que está pasando ya tu cerebro te dijo quitas la mano de ahí y rápido la quitas. También es puramente eléctrico. Y, pues, la diferencia de con lo químico o lo electroquímico es que puede mandar señales sumamente dirigidas, ¿no? O sea, uno puede ver el color rojo o una fotografía y el cerebro se pone cuando está dentro de un escáner se pone como loco, O sea, ve algo que tal vez le gusta o que le produce una reacción emocional. Este, pues, sí, las estas barras del electroenceparograma se ponen a bailar muchísimo. Y, este, pues, o sea, es como esta gama múltipoestética del cerebro y que se trata de modelar con esto de las pilas. Vamos a seguir, por favor. Ahí está otro diseño, digamos, igual del conectoma, pero ya a nivel de, o tratar de hacerlo como un grafo, estas, estas dos tipos de sinapsis, la eléctrica con iones y la química con proteínas o con ácidos grasos, este, va a generar una gráfica, o, bueno, dos tipos de gráficas. La eléctrica puede ser, este, incluso no dirigida, perdón, este, o sea, tengo mi nodo y la neurona que entra puede mandarle comunicación por sinapsis, por su membrana en el soma o a través de axón, 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 en general, digamos, el cuerpo celular tiene sus dentritas arriba que son como el arbustito y abajo tiene el pequeño apéndice, entonces, por aquí le llegan y por acá ella manda en el químico, en el eléctrico no importa, se puede conectar incluso a la membrana de la, de la, pues sí, del cuerpo celular donde está el núcleo y por ahí mismo mandar mensajes eléctricos tienen unos puentes que se llaman junction gaps que es lo que, que es lo que hace es eliminar esta, esta separación que hay entre el medio, el medio intracelular y hace un puentecito así, una proteína y por ahí pasan los, los iones de, de sodio, de potasio, entonces se comunica directamente con el celular, no tiene que esperar a que salga, salga el, 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 el ioncito, el sodio, vaya y le diga, oye, prende tus receptores porque te voy a mandar un montón, entonces agarra la neurna, manda los, manda los químicos, la otra como recibió el, el cambio eléctrico dentro del plasma, los abre y le entra, entonces eso es una diferencia de, de, del orden de 10, este, milisegundos en contraste con eléctrico con lo químico. Bien, entonces la gráfica, la, la, la red que se puede hacer con sinapsis eléctrica es, digamos, no dirigida, tanto entran como le, le pueden mandar señales y la, y la eléctrica desafortunadamente me va a generar un grafo que va a ser dirigido, entonces si va a ver la fuchita y solamente va a poder viajar la información en un solo sentido y pues también obviamente pues no necesariamente hay un camino que vaya de, de una neurona a tal, este, final del nervio y de regreso, o sea, exactamente esa neurona con este nervio pues no, entonces va a ser como ven ahí en esos dibujitos pues sumamente densos y complejos porque no hay caminos digamos derecho y tampoco están directos, dan muchas vueltas y aún así es sumamente rápido, o sea, cuando, cuando yo quiero sujetar algo, pues voy a la hora que ni siquiera pienso que me estoy cargando, pero hay un pequeño experimento que a mí me pareció muy interesante que es funciona mejor con el dedo meñique que uno siente como que es continuo, o sea, te mueves y te mueves continuamente, pero si agarras tu dedito y me dicen que funciona más fácil si tienes los ojos cerrados, a mí no me, no lo siento todavía, pero empiezas a mover hacia abajo sumamente lento, muy, muy lento y entonces así puedes percibir que no es exactamente continuo, sientes como un pequeño retraso en esta forma de mover tu meñique, pues porque esta sinapsis es del orden de milisegundos, entonces así se puede, se puede uno verificar, ¿no? Podemos poner la siguiente, por favor. Muy bien, aquí está esta, esta que se llama potencial de acción que es lo que funciona, pues es así, o sea, tiene un estado de reposo que es más o menos alrededor de menos 70 volts, que es el potencial, digamos, de reposo adentro de la célula y puede recibir incluso hasta, o sea, bajar este potencial hasta 55 más o menos, obviamente depende de dónde está en el reposo, pero a la hora de que recibe 55 volts, bueno, más bien baja o sube, pues, de menos 70 a menos 55, entonces ya entra una reacción en cadena que se llama así, acción potential, o un pico, y entonces pues ya nada lo para, o sea, llega el estímulo de menos 55 volts y se dispara hasta más o menos 50, 40 y tantos volts y manda esta señal, viaja desde el soma, desde donde está el núcleo, baja por el axón, ahí en el axón dispara su, si es eléctrica, pues nada más van a viajar los liones y si es eléctrica, a la hora de que llegan los liones de sodio, es una reacción de reacción en cadena que pasa por toda esta estructura del axón y pues a esta mirina esta velocidad se puede hacer mucho más rápida, por ejemplo, hay una neurona sumamente grande que se llama el axón gigante que vive dentro de los calamares, no sé si hayan visto que de repente el calamar por alguna razón se asusta y sale como disparado como una vienda reacción, como comprime su cuerpo, el agua que tiene adentro sale disparada y se puede ir a una velocidad muy rápida de donde esté recibiendo pues la amenaza, entonces esa velocidad es con un axón gigante, es obviamente eléctrica y es casi casi instantánea, de punto 1 milisegundos la velocidad de reacción para escapar. Bien, entonces viaja esta señal química a través del axón, puede viajar más rápidamente si está cubierto por mielina, esa mielina está principalmente en los mamíferos y pues en algunos vertebrados para hacer más rápida la velocidad de reacción o la velocidad de transmisión de esta señal química, entonces pasa a este potencial y luego va a bajar a un estado que se llama hiperpolarización que es que se hace todavía más negativa en ese momento, en ese estímulo es un sistema que se salió por la evolución para impedir que haya mezcla de mensajes se va a llegar a este potencial, va a bajar y ya no va a permitir que la norma no vuelva a esferrar que es parte por lo que sentimos este pequeño pausa al mover el dedo en el experimento que acabamos de realizar y pues también no puede estar esperando como continuamente tiene que esperar a que se vuelva a volver a su estado de reposo y entonces puede volver a mandar la señal. También es importante ver que este, una parte importante para el modelado es que afortunadamente no va a haber cambio en la amplitud, no va a haber cambio en la amplitud de este potencial de acción, sino solamente en la frecuencia, si yo recibo un estímulo más grande o más fuerte no va a ser que la amplitud de esa onda se vuelva más grande sino más bien que se va a mandar más entonces si te espantas o algo pues te manda la señal más y más rápido para que digas oye pues tengo que hacer algo o pues si es un pequeño un pequeño estímulo pues no pasa nada, nada más pues presta atención y pues este y concéntrate aquí, ¿no? Muy bien, ¿podemos seguir? Este es un pequeño modelo también eléctrico por el que le dieron el primer novel a estos dos señores que se llama Hodgkin y Huxley y pues es básicamente lo que acabo de decir, O sea, ahí está, parece que está en chino pero no sé si alcancen a ver bien, hasta arriba es lo que del diagrama verde pues hay una bola verde con unas flechas que entran y salen que es lo que está en chino, este, ¿qué? Ajá, entonces la de hasta arriba es la fuga, digamos, la fuga que se tiene que en este modelo siempre se va a tomar en las ecuaciones que están al lado de la bolita verde hay unas Gs que significan como la probabilidad del disparo en la probabilidad del GL que es la L del LIC o de que se está goteando por ahí, este siempre va a pasar, entonces, si le asume la máxima probabilidad y lo que van a ver es las otras, las de potasio y las de sodio, ¿no? Entonces, ahí sí va a haber un, este, pues algo que pueda hacer la célula como digamos, pues no quisiera decir conscientemente pero pues sí tiene que ver ahí una dinámica para decir pues cuando lo va a emplear y cuando no y pues ese de ahí si se fijan es una ecuación diferencial el doctor Vladimir no sé si lo conozca ha dado muchas pláticas ahí en el CIMBES sobre todo de geometría de geometría diferencial o de este variedades diferenciales él estaba trabajando en eso pero ahora está en Hidalgo y está trabajando con una doctora para hacer este pues cosas así de neurociencias y lo que ellos encontraron es que este este potencial se puede modelar no con la derivada de orden uno sino con unas derivadas fraccionarias este también ya han dado algunas ponencias sobre eso la derivada fraccionaria en el CIMBES y pues aplicado acciones diferenciales pues nos da modelos todavía más precisos y además de que tiene implicaciones en cuanto a términos de la memoria en la membrana esto de aquí es un modelo de la membrana el capacitor que está ahí en el diagrama de arriba es este pues la membrana como un capacitor estas pues esta resistencia es la resistencia de avance de la permeabilidad o no permeabilidad de la neurona de la membrana de la neurona para permitir el paso de los iones principalmente potasio y sodio que son los que están pues moderando todo esto entonces el sodio lo que hace al tener el potasio que es el que está en la más concentración en el citoplasma en el medio extracelular al tener valencia o digamos un nivel de valencia más alto que el potasio el sodio pues va a potencializar todavía más el potencial de acción para que pase esta situación de la gráfica así que tremendamente baja y vuelve a subir porque los intercambios son rapidísimos perfectamente entonces le decía bueno esto de aquí se puede modelar ahora están intentando pues tratar de aplicar esta nueva teoría para porque se usa muy bien en dinámica de fluidos se ha visto que es que es muy buena para modelar estas cuestiones entonces pues es una dinámica de fluidos finalmente es un fluido con electrolitos en disolución entonces a la hora de que aplica estas técnicas de la derivación parcial pues llega a resultados más como que se pega más todavía al modelito que lo que se pegaba en esas ecuaciones diferenciales muy bien podemos continuar gracias bueno aquí está más explicadito lo que te comentaba de la sinapsis estos verdes son vesículas de neurotransmisores tienen ahí proteínas no sé dopamina ácido cloriatómico creo que se llama otro hay muchísimos y también parte del problema del modelado es que hay muchísimos neurotransmisores y muchísimos que ni siquiera se conocen no tenemos idea de más o menos cuántos vaya a haber suponen que muchos este pero pues esperemos que a lo mejor pase como cuando descubrieron el ADN el ADN tiene nada más cuatro moléculas ahí implicadas y dicen ¿cómo vamos a poder diseñar un organismo tan complejo como un ser humano con solamente cuatro se llaman bases nitrogenadas solamente con cuatro combinaciones y pues sí con ese alfabetito no nos alcanza para construir toda la vida que hay en el planeta entonces pues es parte de lo que se se espera de que pues a lo mejor no haya tantísimos y están más o menos ya vinculados con algunos con placer con miedo con estrés y están como ya asociados unos neurotransmisores con ciertas sensaciones principalmente sensaciones pues mucho de lo que de lo que funcionamos nosotros es a través de de percepciones pues muchas ideas sensoriales como emotivas incluso lo que más se puede recordar es lo que genera un fuerte impacto emocional ya sea negativo o positivo desafortunadamente pero es lo que se queda ante memoria entonces básicamente es eso para explicar que salen los electrolitos esos no necesitan estas vesículas están ahí revueltos se disparan por las bombas de 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 sodio y potasio salen a medio de su celular en el ambiente cambian el potencial eléctrico de este espacio entre las neuronas que se llama pues sí es como un barranco a la hora de que llega el receptor a la neurona vecina pues le dice abre tus canales los abre estos verdes viajan a la membrana ahí hace algo que se llama exocitosis que no es se puede decir como este pues comer hacia afuera ¿no? exo es este hacia afuera y entonces es este proceso de la de las células para digerir ¿no? están ahí están contenidos en esas vesículas verdes salen al medio de esta célula y ahí la recibe el vecino ¿no? entonces el vecino las activa sus puertas para que abra sus como sus este su membrana puedan pasar los iones que están sustos ahí y cuando entra cuando entra la cantidad que tiene que entrar se vuelven a cerrar y bota el neurotransmisor de vuelta al al medio extracelular de ahí pueden pasar tres cosas o se o se metabolizan con unas enzimas que hay ahí se pueden difundir en todo el medio o sea a lo mejor ahí este pues obviamente de aquí para arriba es muchísimo lo que hay ahí o sea es más etoplasma pues que células perdón hay más plasma ahí que células y pues se puede perder ahí y segundo y lo tercero que puede pasar es que se reabsorba se reabsorbe a la célula que lo mandó y pues rápidamente se puede volver a cargar la que sigue por favor bien bueno entonces los problemas o sea que tenían un montón de neuronas digamos del orden de cientos de miles esas cientos de miles de neuronas se pueden comunicar con miles de neuronas también entonces se genera alrededor de millones de millones de conexiones y pues es que les decía que no hay comprensión bien de los neurotransmisores o sea que hay que supone o sea supone que debe de haber muchos y solo se conocen algunos de esos muchos este ahí dice en el inciso 3 dice que no hay comprensión de lo químico o de eléctrico bueno ahí fue algo que yo puse pero pues que está mal si está más entendido de lo que yo había entendido cuando escribí esto y si no o sea lo químico más bien es lo que viaja dentro de la célula también puede viajar a otras aparte de estas gap junctions que les comentaba y pues lo eléctrico es básicamente lo que ocurre en la mayor en mayor cantidad por ser más precisa la transmisión de datos el cuarto es que te decía que muchos muchos neurotransmisores y pues que me va a generar los tipos de gráficas puede ser dirigida y no dirigida muy bien la que sigue por favor gracias bueno ahí es mi pequeño intento de generar un modelito este esto fue cuando digamos yo quería hacer un modelo como el convencional ahorita estoy investigando un artículo que es pilas de arena pero estocásticas no porque pues obviamente hay pues esos estocásticos dentro que posiblemente es de donde salga tal vez el libre albedrío o sea cuando empezaron estas ecuaciones de Newton y ver que el universo creían que era determinista pues dicen oye pues ¿dónde queda el libre albedrío si el universo se puede modelar precisamente no? dice pues no hay una generancia estocástica en todo esto desde pues más abajo a nivel cuántico y pues también obviamente las condiciones cuánticas se tendría que considerar para modelar estas moléculas que son del orden de nanómetros o sea punto no este o sea 10 veces más chicas que los nanómetros o sea el orden se llaman Armstrongs es por 10 a la 1 por 10 a la menos 10 y este pues ahí está ¿no? entonces bien lo que yo pensaba era que la hiperpolarización que es que está más abajo de los 70 minivolts fuera del grano cero más o menos entre 70 y 55 que es el umbral en que no va a pasar nada digamos el 70 los 70 minivolts cuando está en el estado de reposo y hasta 55 que es el estado en que necesita pasar de este umbral para generar la reacción en cadena cuando una neurona recibe menos cantidad de 55 milivolts no va a transmitir nada y una vez pasando el umbral de más o menos de menos 55 alrededor de 50 milivolts es que va a pasar este proceso de el action potencias que hace el picote ¿no? bien seguimos por favor bien ahí tenemos un pequeño modelito que dice que además involucra muchas condiciones ¿no? no sé si conozcan ustedes los términos que se llaman centralidad que es una medida de qué tan importante es o no un nodo ¿no? entonces ahí tenemos una gráfica nodo dirigida de unos sistemas que pueden ser como con cierta independencia ¿no? vemos que hay muchos en el cerebro entonces lo que están en los cuadros verdes podrían considerarse como los sistemas en el trabajo que les comentaba del doctor Vladimir él este lo maneja a este nivel ¿no? no se va a nivel neuronal porque pues es muchísimo pero se pueden hacer pequeños este clusters este de este pues sí de neuronas ¿no? o sea meter toda esta esta micrográfica en uno solo entonces ya nos quedaría más que nada básicamente perdón una neurona de tres nodos y ahí es donde metió el análisis de cálculo fraccionario bien entonces por ejemplo el nodo el nodo que está como un rombito es es importante dentro del cluster porque pues me vincula a todo lo que está adentro ¿no? todos los nodos independientes tienen comunicación con este nodo y este nodo a su vez tiene comunicación con las otras estructuras entonces estaba pensando como un tipo análisis de Kirchhoff que se puede juntar como todo el sistemita el circuito dentro de un circuito más grande calcularle ahí adentro lo que va a ser solamente mandar como el resultante al nodo que está como una bolita negra y pues tratar de ver cómo eso se va a generalizar y pues si tiene concordancia con los datos con los datos que existen de electroencefalograma o electrocardio electro imagen de resonancia magnética por favor la que sigue bien ahí es lo que estamos viendo de la centralidad este hay centralidad de grado de peso de higiene vector y de ¿cómo se puede llamar esto? pues de qué tan de qué tan comunicado o qué tan qué tan qué tan en medio de clúster está nuestra gráfica por ejemplo en la anterior pues los puntitos negros tenían buena centralidad de bitwines ¿no? la centralidad de higiene vector me mide es como una generalización de la centralidad de grado la centralidad de grado me mide pues qué tantos este vecinos tiene un vértice o sea un vértice tiene buena centralidad o mayor centralidad de grado si tiene muchos vecinos y la de higiene vector pues me mide qué tan qué tan comunicados están también esos vecinos ¿no? entonces pues para estos órdenes de gráficas bueno para calcular los higiene vectores pues ves que hay que sacar un polinomio ¿no? y ese polinomio el grado del polinomio pues depende de cuántos vértices va a haber entonces pues para una gráfica que sea más o menos importante o que tenga muchos nodos pues va a ser imposible calcularle esos higiene vectores afortunadamente hay un hay un algoritmo que me permite encontrar el higiene valor de mayor o el más grande pues no el higiene valor más 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 grande de todos los higiene valores y es se consigue básicamente haciendo iteraciones iteraciones del vector por ejemplo 1 1 1 lo metes a tu matricita de la plasiana y te va a dar ese vector ese vector lo normalizas lo vuelves a meter y de nuevo lo normalizas y la 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 convergencia es muy rápida yo hice unos experimentos con el con la gráfica del del proyectivo y medio rapidísimo ¿no? o sea el proyectivo tiene nueve nueve vértices una triangulación que tengo yo de mi tesis de maestría tiene nueve vértices entonces pues obviamente calcularle un polinomio de grado nueve pues está bastante complicado mi 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 matemática pues se me trabó pero con esta con este con este ejercicio de o este algoritmo de centralidad de higiene valor pues rápidamente lo encontró ¿no? ¿podemos seguir? gracias bien aparte de estas estructuras gigantes que les enseñaba hay micro redes dentro a nivel prácticamente de unas cuantas neuronas aquí está muy simplificado puede ser un sistema un poquito mucho más complejo pero básicamente lo que modulan es este por ejemplo el primero el extremo superior derecho perdón izquierda se llama feed forward y lo que hace es pues las los simbolitos verdes significa que son las células que van a hacer que van a propiciar la acción potencial y los rojos también son de inhibición hay dos tipos de procesos de sinapsis que son las que propician o las que los estimulan y las que lo los que lo inhiben ¿no? entonces pues una célula que inhibe me va a bajar la probabilidad de que haya un potencial de acción y una célula verde digamos que propicia me va a aumentar la probabilidad le va a subir el voltaje o se va a subir de menos 70 algo hasta que brinque los 55 y las rojas me lo van a bajar más abajo de 70 que se llama hiperpolarizar ¿para qué? para que haya menos probabilidad todavía de que suceda el potencial de acción entonces el verde se puede ver como cuando vas al doctor y te mide los reflejos que te pegan con un este con un pequeño martillito de goma te pegan en un este donde llega el nervio siático a tu rodilla le pega y pues tu pesita se tiene que levantar y con eso mides que también está la red neuronal ahí porque es un sistema de muchos nervios este y lo que hace pues es este tienes ahí dos ¿no? uno que contrae el nervio para que puedas seleccionar tu rodilla y otro que lo estira entonces a la hora de que estás en posición de sentado sin nada que te soporte tu pie te dan el martillazo tu pie rebota y porque pues este este neurona verde lo que hace es va a a potenciar el músculo que que comprime la acción de alzar tu rodilla y va a inhibir por ejemplo desde abajo es un camino doble hay otro camino que te inhibe la que se regrese entonces potencia que se estire inhibe que se regrese entonces la patita pues hace esto bien el el la inhibición lateral ahorita vamos a ver un ejemplito es este pues que va a pasar hay una información que llega pero esa neurona que va a mandar esa información va a inhibir a sus vecinas para que no veas o veas algo bien el el inciso E no se si se alcanza a ver es el sistemita que está en medio es dos verdes que juntan a una roja que se juntan a través de una roja eso se llama recurrente inhibición recurrente este sirve para procesos que son cíclicos es un pequeño switch digamos y lo que hace es hacer como ritmos cíclicos el ejemplo que que yo vi es que se llaman ciclos circadianos que es el ciclo de sueño y vigilia ¿no? entonces libera una un químico para que estés consciente durante el día dura ese ciclo de las 24 horas entonces las 16 horas más o menos que aún está despierto o que debería estar despierto es el tiempo que se tarda más o menos en regresar a la producción de esta de esta hormona que te va a hacer dormir está ahí 8 horas en principio deberían de ser más o menos 8 horas lo que el cerebro más o menos en promedio un adulto requiere para descansar y estar al 100 y este pues esta digamos manda manda el el ciclo el ciclo de vigilia está activo sus horas luego se bloquea manda el de la noche y está activo sus 8 horas que tienen que estar y pues así ¿no? entonces por ejemplo ahí pues por ahí nivel se consiguen por ejemplo café que pues les digo no está bien tan como tan claro como afecta esa neurodermisión pero pues es claro que la afecta porque puedes estar X número de horas más de 16 despierto consciente y alerta y luego pues viene el trancazo ¿no? porque el cuerpo necesita reposo y pues se trata de compensar luego el otro el recurrente el de al lado el eje ese está más o menos en la memoria porque pues para que uno recuerde por ejemplo esta plática pues vas a necesitar que tu cerebro esté mandando continuamente digamos el mensaje para que pase del hipocampo a la otra a la otra estructura donde va a quedarse tu memoria de permanente hay otros dos que están este abajo que se llama convergencia o divergencia y por ejemplo el E que es este un caminito divertido ese por ejemplo de cuatro neuronas se puede se puede ejemplificar por ejemplo cuando ves a un perrito que va caminando ¿no? necesita coordinarse para caminar para trotar para galopar entonces se hace un triangulito ahí de neuronas que van a hacer eso que esté sistemático entonces pues si tiene que ser un clúster de neuronas de muchas porque pues cualquier ruidito pues haría que el perro se desequilibrara o perdiera el ritmo o perdiera cualquier cosa y no lo pierde jamás ¿no? entonces es muy resistente al ruido como les comentaba para las prótesis es parte del problema de las prótesis porque es el sistema nervioso central es muy resistente al ruido y puede manejar muchas cantidades de problemas incluso pues perde incluso de neuronas y aún así encuentra el camino para llevar el mensaje la que sigue por favor Jesús te comento te quedan 10 minutos bueno pues esos son los equipos que se acabo de decir ese es el de la patita podemos traer a la que sigue los reflejos ese es el de sueño y vigilia este ciclo circadiano se llaman muchas gracias el que sigue ah ok este es el el de inhibición este sirve más o menos para poder ver en la noche o para poder distinguir bordes sobre todo cuando hay pocas condiciones de luz podemos avanzar la que sigue entonces por ejemplo ahí ¿no? ahí se pueden ver en sus pantallitas la raya del medio parece que tiene un gradiente ¿no? de colores y la realidad es de que de que no puedes poner si quieres tus manitas o dos hojas o algo para que nada más puedas ver la barra que está en medio de los tubos y vas a poder ver que en realidad es un color sólido no tiene ningún gradiente eso pasa porque tus células de la retina están bloqueando a sus vecinas para que veas el contraste aumentado entonces puedes ver lo que está cerca del color más luminoso lo ves más oscuro los que están en sus vecinas y los que ves cerca del color digamos de la barra negra vertical lo vas a ver más oscuro en la línea que está horizontal para que puedas distinguir más fuertemente los bordes y obviamente pues es una una pues una condición evolutiva pues con bastante utilidad ¿no? podemos seguir muy bien es lo que le hacía del proyectivo yo tenía este diagramita pues en mi tesis y pues la bronca pues de calcularle sus eje en valores para la centralidad pues es una es una es un problema bastante fuerte sin embargo pues usando el algoritmo que te comento podemos pasar a la que sigue sin tener que calcular un solo eje en valor pues llegamos a esta centralidad ¿no? el nodo digamos 1 que está hasta arriba en el piquito tiene tiene este valor de centralidad el que sigue el punto 1 luego así sucesivamente ¿no? estos son sus valores y si te fijas pues tiene como concordancia con el dibujito de arriba podemos regresar de que el que tenga vecinos más céntricos pues es el más importante ¿no? por ejemplo este de aquí que sería como el cuarto este pues sí tiene un buen para el C para el A para el B para el F y el E y sus vecinos pues se van este o sea digamos el que tenga más más vértices va a tener mayor centralidad pero los que tengan los que sean vecinos de él también van a tener un valor alto entonces podemos podemos volver a la que sigue gracias y ahí es este pues lo que se nota ¿no? de que el el nodo D que tiene valor 15 y sus vecinos por ejemplo 11 punto 11 al lado y punto 11 de otro lado porque están pegados a este que tiene 15 ¿no? que es el es el más más este el más este más conectado muy bien creo que ya este pude terminar ¿cuánto falta? digo perdón tengo otra creo que ya no tengo más más este más láminas esa creo que es la última muchas gracias Jesús sí no sé si tengan alguna pregunta para Jesús yo Lourdes sí este bueno más que nada sería preguntar si tienes algo de bibliografía o artículos donde pueda encontrar un poco de información al respecto sí tengo tengo un mar de bibliografía ajá pues no sé le puedo pasar le puedo sacar una captura o no sé cómo hacerse las llegar no la puse desafortunadamente si gustas nos las puedes hacer llegar al seminario y se la pasamos a Lourdes ah claro que sí ok pues bueno está muy de vuelta o sea tengo de neurociencias y artículos de neurociencias y libros y de gráficas y de gráficas bueno de radiográficas y de laplacianas y de laplacianas que son este pues sí aplicado a neurociencias a matrices muy gigantes y donde usan por ejemplo los estos gradientes no perdón el espectro pero como un continuo más que como puntitos ok pero pues sí con todo gusto los paso y hay que ellos los repartan a todas a todas ok perfecto de acuerdo muchas gracias no de nada alguna otra pregunta que tengan bueno si no hay más preguntas quiero agradecer a Jesús y invitarlos a la próxima sesión del seminario que estaremos informando pues a la brevedad entonces muchas gracias Jesús y pues un aplauso gracias 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 a todos por participar y que tengan una buena tarde gracias hasta luego hasta luego gracias gracias hasta luego